Oye ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Me tiene gateando del cuarto a la sala mama Y no me llama Llámame 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 Y no me llama Llámame Llámame Corro la casa de aquí para allá Acompañado de la soledad Y solo espero Por una llamada Y no me llama Me siento mareado de tanto pensar Y el teléfono no acaba de sonar Solo quiero escuchar Que todavía me amas Por eso digo Llámame Me estoy muriendo de ganas Y quiero escuchar Que todavía me amas Y te repito Solo espero tu llamada Me estoy muriendo de ganas Y quiero escuchar Que todavía me amas Música Llámame 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 pronto no te demones Te diré que lo siento Que me perdones Por la tentación Por la tentación Hoy estoy llorando Te necesito Es la realidad No soy compatible Con la soledad Cometí un error Y lo estoy pagando Por eso digo Llámame Solo espero tu llamada Llámame Que todavía me amas Que todavía me amas Me amas Y no me llamas Y no me llamas Y no me llamas Oh En verdad no valgo nada Llámame 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 No me dejes así Yo sé que cometí Yo sé que cometí un error Pero, 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 pero Lo pagaré Yo sé que quiero estar a tu lado Pero yo quiero también Que tú hagas un poquito de esfuerzo Y llámame Llámame Llámame, llámame Y te repito Que me desespero No te puedo olvidar Dímelo, tengo carterón De una vez Oye, me enfangué Te fallé Tu indiferencia Me ha hecho entender Dí que me odia Digo a paridades Es más Si quieres en la cara dame Lo que no soporto Es que ni me llame Al que le moleste Jarubel Plade Dime maldito May bendito Llámame, llámame Llámame De una vez No sabés Más 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 Sigo pensando Más y más Y tú no llamas Mami La tentación Es grande La tentación No la puedo aguantar Dímelo, tengo carterón Oye Es que estoy pasando la de caín Es una porquería Bueno, en fin En verdad no guardo nada Es que me tiene aquí llorando Aquí en mi cama Oye, es que Un lloriqueo Una cosa mala Oyendo a la lupe Una angustia brava Lo que aquí se hace Se paga Llama, 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 llama Llama, llama Llama, llama No, 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 no Oye Me tiene capeando Me tiene capeando Del cuarto a la sala Y no me llama Llama, 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 llama Llama, llama, llama Llama de una vez mujer Pero llama, 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 llama Llama de una vez Si quieres en la cara, dame You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service ??? Bye, bye, bye! Gracias por ver el video.